Teo, desde Cruz María Valdés, buenos días, paz y saludos, gracias igual para usted, Luis Manuel Polanco, soy de primaria y quedé en el 47, saqué 30 de la entrevista, es decir que tengo 77 puntos, pregunta, al actualizar las plazas, ¿es posible que quede en la lista de elegibles y me nombren en la segunda etapa? Es decir, en el año, no, pero si usted pasó el concurso, cuando usted aprobar el concurso, si no lo designan, automáticamente te queda en el registro de elegibles, o sea, en cualquier momento lo llaman, todo aquel que haya aprobado el concurso, si no es designado, entonces está en el registro de elegibles, y esto quiere decir que está en el banco de espera. Dice Agni Manzueta, yendo en la línea en que yo hablé sobre los de inicial, Agni, que es una jainera que siempre está con nosotros, o Julio, igual que mucha gente que es fiel, que es cierto, pero que ella tiene docentes que son de inicial, que están nombrados en primaria, pero no quieren asumir grados de primaria, otros compañeros ahí nos dicen que hay escuelas incluso en que no hay matrícula para nivel inicial, y los docentes que están en esa escuela, aunque no tienen niños en inicial, no quieren grados de primaria, es un asunto de gerencia, porque esas designaciones son de básica, al igual que los que están en primaria, la misma designación, por tanto, debe ser director de distrito y demás, procurar ayudar a esos niños y colocarlos en primer grado, porque se necesitan esas habilidades de inicial en ese primer grado de primaria. No, como hoy no voy a ser muy popular, porque yo voy a decir lo siguiente, mire, yo soy director de la escuela, y usted está dando lengua española, don Rubén, pero usted es de matemática, ¿verdad? Usted está dando lengua española, usted es de matemática, me llega, tengo la posibilidad de que un maestro de lengua española me dé lengua española. Don Rubén, ¿usted sabe para dónde usted va? A dar matemática. Sí. Dice formación. Y el que le va a dar lengua española, yo se lo comunico y se lo explico, pero son decisiones que las tiene usted que tomar. Lo que usted no me puede es, yo siendo de matemática, quererme cambiar a dar lengua española, no, no, no hay problema, no, es que yo no soy… Pero cuando usted me está ubicando a mí en mi área, ¿verdad? En mi nivel que a mí me corresponde, yo no puedo poner ningún tipo de objeción. Y no dedicar que yo soy de inicial, estoy dando clases en primaria, y ahora me necesitan en primaria, en mi misma escuela incluso, y que no me pueden más cambiar a inicial. Porque la formación suya es de inicial, o al revés. ¿Verdad? Entonces, ningún maestro puede oponerse a que lo ubiquen en el área de su competencia. No. Ah, que los muchachitos de inicial son muy tragosos, y que la mando a estudiar entonces inicialmente. Y pasa algo que tiene que tener claro el Ministerio de Educación, don Julio. Hay aulas sobrepobladas de nivel inicial, donde hay una maestra volviéndose loca. O sea, tiene muchos docentes en el banco elegible en inicial, ¿verdad? Pero tú y una maestra que necesita, por la matrícula que tiene, una maestra de apoyo, otra maestra para que, como no hay dos aulas para dividir, hacer dos sesiones de inicial, bueno, entonces, ese distrito debe asignar a esa escuela otra docente para que entre las dos le metan manos a 30 muchachos, porque no es fácil una maestra sola, tiene que llevar al baño a esos muchachitos, tiene que hacer muchas cosas con ese... Claro. No, no es posible. La maestra de inicial es más que el maestro. Mire, te voy a hacer esta similitud con el papá mío. Mi papá era maestro constructor, y cuando en el campo había que hacer alguna casa, la mayoría de veces la gente la hacía.